A menudo, mientras realizamos nuestras actividades diarias, no nos percatamos que mediante la vista, logramos experimentar momentos asombrosos. Siendo ella quizás, el instrumento más importante que nos conecta con todo lo que nos rodea. Para preservarla, Laboratorios Lancier asume la trascendental misión de investigar cada una de las patologías que puedan afectar la visión, brindando soluciones científicas a todo nivel. Soluciones que involucran a científicos y especialistas, quienes desarrollan y mejoran los medicamentos. Todo un equipo humano que da vida a nuestra moderna planta, con sistemas, procesos y estándares de nivel mundial, apoyados por profesionales altamente capacitados que actualizan acerca de estos avances a los profesionales de la medicina. Nuestra decidida lucha por preservar la visión de las personas nos ha permitido expandirnos a varias partes del mundo. Y esto, solo es el inicio. Lancier. Haciendo que el mundo vea mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!